Hola amigos, ¿cómo han estado? Espero que muy bien, acabo de recibir mi nuevo iPhone así que en este video voy a mostrarles cómo actualizar el sistema operativo iOS nada más después de haber sacado su teléfono de la caja pues para actualizar el sistema es bastante sencillo me voy a dirigir a configuración, luego a general y luego a actualización de software me indica que está disponible la versión iOS 16.4.1 y esta actualización pesa 2.3 GB así que le voy a marcar en descargar e instalar la opción que está en la parte de abajo en la parte inferior, le marco en descargar e instalar recuerden que tienen que estar conectados a internet mediante Wi-Fi pues ahora acepto los términos y condiciones, le marco en acepto y acepto otra vez me indica usar datos celulares para descargar le marco no usar datos celulares, lo voy a descargar mediante Wi-Fi que es justo lo que le estaba indicando por seguridad desactivo mis datos simplemente les recomiendo que actualicen siempre mediante Wi-Fi esto para no consumir los datos más que nada ahora aparece una línea de progreso me indica aproximadamente cuarenta y tantos segundos que va a tardar en descargarse esta actualización mientras que les voy a mostrar la versión actual de este dispositivo con la cual ha llegado es la versión de iOS 16.1.1 ya lo vieron mientras que se sigue descargando esta actualización me indica preparando actualización vemos una línea de progreso y ahora luego de algunos minutos me indica descargado aparece una opción en la parte inferior de la pantalla la cual me indica instalar ahora le marco me indica verificando actualización ya se ha descargado toda la actualización así que ahora simplemente tiene que aplicarse se acaba de reiniciar mi dispositivo aparece una pantalla en negro con el logo de la manzanita y una línea de progreso aquí simplemente tengo que esperar algunos minutos a que se aplique la nueva actualización esto es completamente normal no se alarmen mi recomendación es que si van a actualizar su dispositivo cárguenlo por lo menos a un 50% o superior para que no exista ningún tipo de problema pues han visto que otra vez se acaba de reiniciar ha aparecido otra línea de progreso y se acaba de reiniciar otra vez mi dispositivo me dice hola en varios idiomas al parecer ya ha concluido la actualización esto le lleva varios minutos en mi caso simplemente lo he acelerado para que no se haga el video muy largo me indica actualización de software terminada tu iPhone se actualizó a la última versión le marco en continuar lo tengo que configurar porque este es un dispositivo que recién acabo de sacar de su caja bienvenido a tu iPhone me indica y me dirijo otra vez a configuración para verificar que se haya actualizado la nueva actualización la nueva versión de iOS y efectivamente iOS 16.4.1 está actualizado bueno esta es la versión más reciente a la fecha en la cual se ha grabado este video pero en tu caso puedes encontrar una versión mucho más reciente bueno amigos de esta manera tan fácil y tan sencilla es como pueden actualizar su dispositivo con el sistema operativo iOS espero que este video les haya gustado les haya servido y de ser así regálame un like y suscríbanse saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!